Bueno, tenemos 25 grados de temperatura acá en Asunción, mucha humedad, yo siento mucha humedad. ¿Vos sentís humedad, querido Raúl, o no? Mucha humedad. Una lluvia agrícola, como se le dice. A lluvia agrícola, acércate. Una lluvia tenue, buena para el campo. ¿Ah, sí? ¿A vos te gusta el campo? Buenos augurios. Sí, sí, claro. ¿Vos tenés algún establecimiento allá en el campo? De hecho, trabajo en el agronegócio, entonces... Siempre son buenos augurios. ¿Ah, sí? ¿Y cómo está el clima últimamente para los agronegocios, lo que sea? ¿Para el campo, cómo está? Realmente está partido en dos. En la zona sur hay un exceso de lluvias, que está complicando un poco también el desarrollo de los cultivos. Y en la zona norte hay un comportamiento atípico del régimen de lluvia, en donde ya se siente un poco de estrés hídrico, que también está complicando un poco. Pero, en general, los cultivos están andando bien. Se espera un buen año del 2024. ¿Ah, sí, del 2024? Este prácticamente ya se va. La siembra que va a arrancar seguramente ya a mediados de enero. Va a entrar en un periodo pico a mediados de febrero. Y a partir de ahí empieza todo el movimiento ya con el gran volumen de la zafra de soja, que es la principal zafra de nuestro país. Bueno, Raúl Valdés es un chico muy avispado, joven. Tiene, creo que, 24 años. ¿Cuántos años? Ah, gracias. 39. 39, pero jovencísimo. Bueno, y él es presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay. Presidente del CAFIM es Raúl Valdés, director de logística de la compañía norteamericana Archer Daniels Midlands, también, entre paréntesis. Y bueno, y cuenta con una vasta experiencia en el sector, habiendo trabajado como director de operaciones y comercial de la naviera Chaco, de la misma compañía American Archer Daniels Midlands. American Archer, o directamente Archer, Archer es Daniels Midlands. Empresa a la cual pertenece desde el año 2004. Bueno, el punto focal acá, por qué está Raúl Valdés, que es siempre una satisfacción que él nos visite, la cuestión con la Argentina, la hidrovía, el famoso peaje unilateral por parte de Argentina, y cómo está esto con el nuevo gobierno, por supuesto que allá estarán todavía entre San Juan y Mendoza en la Cancillería de la Argentina, ¿verdad? No, todavía no se habrán puesto, ni se ubicarían ahí en las sillas pertinentes aquellos futuros funcionarios de ese ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. Pero, ¿qué se vislumbra con este nuevo presidente, mi ley, respecto a este punto que nos aqueja y que nos molesta, que nos incomoda, la cuestión del peaje de la hidrovía? ¿Qué ustedes sienten que podría llegar a pasar? Así como dijiste, Bruno, nosotros entendemos que este tema está en el puesto 900 de los problemas que tiene que resolver la Argentina. Claramente nos tomamos o tomamos referencia de los comentarios que viene haciendo mi ley durante su campaña y posterior al resultado ya sabido de las elecciones, entendemos de que él va a respetar los contratos, en ese sentido es una buena señal porque debería respetar el acuerdo internacional que tenemos, que es lo que estamos buscando, institucionalidad, que se respete la institucionalidad del tratado de la hidrovía. Ese acuerdo es el de Santa Cruz. El acuerdo de Santa Cruz, el tratado de Santa Cruz. Pero hubo acuerdos anteriores también. También hubo acuerdos anteriores, pero digamos que el ámbito de la hidrovía está regido bajo ese acuerdo. También hay un acuerdo de 1967 que es el tratado de libre navegación entre Paraguay y Argentina que también está vigente, así como otros acuerdos internacionales, también libre tránsito consagrado en el Mercosur y otros tipos de, digamos, artículos que van a la par de nuestros intereses. Entonces, en ese sentido nosotros... Que apoyan, que acompañan los intereses de Paraguay. Exactamente. Creemos que debería respetar, al menos eso es lo que él está publicando y comunicando. Y esperamos de que en ese sentido se respete lo que está estipulado en el acuerdo. Y recordemos que todo esto inicia ante una falla institucional de la Argentina hacia el tratado cuando no cumple lo que está indicado y de manera unilateral y arbitraria impone un peaje. Firma con el puño y borra con el codo. Exactamente. Lo que firma. O sea, autoridades de Argentina, no el pueblo argentino. Por supuesto, siempre nos referimos a las autoridades. No tiene nada que ver acá. Son las autoridades de turno, estas últimas que tuvieron por espacio de dos décadas, de 20 años, haciendo, deshaciendo y llevando agua a su molino en contra de los intereses del propio pueblo argentino, entre paréntesis también, que ahora le castigó con este brusco cambio de timón político y lo unge oficialmente el 10 de diciembre a Javier Milei para que gobierne por cuatro años ese país tan caro a los efectos nuestros, ¿verdad? ¿No te parece? Por supuesto. La voz del pueblo está claramente demostrada. Digamos que lo que nosotros sentimos desde Paraguay es justamente una agresión por parte del gobierno anterior y definitivamente esa falla hacia la institucionalidad de un acuerdo que está firmado por cinco países, no solamente entre Paraguay y Argentina. Bueno, ya sé. Eso es lo que yo te iba a preguntar. ¿Y qué pasa con esos famosos, el resto de los países? ¿El resto de los países apoya a la posición paraguaya? ¿Apoya Paraguay o se queda en el molde como si nada...? No, por supuesto que apoyan. De hecho que hay una voz... ¿Y dónde está esa manifestación de ellos para con este caso? En el ámbito de la Comisión Intergubernamental de la Hidrovia, que es el órgano político del tratado, ellos han manifestado su desacuerdo y han instado a la Argentina a abstenerse para agravar más la situación, a la par de la voz del Paraguay. El Paraguay lidera naturalmente por los intereses que tenemos, pero los demás países, Brasil, Bolivia y Uruguay, acompañan de pleno este reclamo porque es... Nuevamente, no se trata si el peaje sí o no, se trata de la institucionalidad del tratado. Para eso están firmados los tratados. Bueno, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia cierran filas contra Argentina por un peaje en la principal hidrovía del Mercosur. La decisión unilateral de Buenos Aires abrió una crisis diplomática, se sabe, hace varios meses ya. Sin precedentes, Asunción solicita un arbitraje internacional. ¿Se va a llegar a ese arbitraje? Esperemos que no y estamos trabajando para que eso no ocurra porque no va a ser beneficioso para ninguna de las partes. ¿Por qué? ¿En qué sentido no va a beneficiar? Porque sería un proceso largo, muy costoso y ciertamente traería consecuencias colaterales a nivel diplomático multilateral. Es algo que no ha ocurrido en este ámbito de la hidrovía todavía. Esperemos de que no ocurra. En ese sentido, es importante destacar que el Paraguay no renuncia a la posibilidad de ir a un arbitraje internacional. No renuncia. No renuncia. Nosotros nos mantenemos firmes en nuestra postura de que si esto no se resuelve en el ámbito establecido, Paraguay va a acudir al arbitraje internacional. Ahora, ¿qué cambió desde la última vez y qué cambió desde que sabemos o conocemos el resultado de las elecciones generales de Argentina? Interesante. A ver, ¿qué cambió? Corrió mucha agua bajo el puente desde entonces. Primero, Argentina cedió. Mostró voluntad para solucionar el problema. ¿Desde cuándo? Sobre todo cumplió con su compromiso. ¿Desde cuándo? Hace 60 días, casi 60 días, la Argentina, si bien no derogó la resolución del peaje, dejó de cobrar. Exactamente. Pero por otro lado, a mí me decían que seguían cobrando. En la práctica, fue una suspensión del cobro. ¿Por qué? Porque emitían las facturas, pero no se exige el pago. Y al no exigirse el pago, tampoco hay interdicciones o detenciones, que es lo que agravaba toda la situación. Entonces, en ese sentido... O sea, no se paga. No se paga y Argentina no está cobrando. Hasta ahora. El plazo vence el 26 de noviembre. Ahora ya. Este 26 de noviembre. Claro, porque fue hace 60 días. Y de hoy al 26, a ver, ¿qué actismo de avance podría haber en este campo? Vuelvo de hoy hacia atrás, desde el inicio del plazo. ¿Qué pasó? Se llamaron a dos reuniones técnicas, que son consultas técnicas de las delegaciones especializadas en la materia. Una reunión fue en Montevideo, otra reunión fue en Buenos Aires. Se profundizó el análisis técnico de todo esto, que es algo que no podíamos hacer, mientras que una embarcación estaba detenida, mientras que te estaban parando otras embarcaciones en otros puertos. Entonces, no había forma de negociar, entre comillas, con un arma sobre la mesa. Si te están apretando por un lado, ¿cómo quieren profundizar un análisis técnico por otro? Entonces, lo que hace Argentina es decir, bueno, listo, voy a suspender el peaje, no voy a grabar más. Voy a liberar un poco la tensión que existe. Y eso hace o crea un ambiente propicio para sentarse eventualmente y profundizar ese análisis. ¿Y qué ocurre en ese análisis? Reunión técnica se demuestra con hechos, con documentos, con pruebas, de que no existen fundamentos para que la Argentina pretenda cobrar ese peaje. Las intervenciones que Argentina está... ¿Esas cuestiones técnicas no fueron como ellos describieron? No, y eso se comprueba en un hecho fundamental. La semana pasada se realizó una navegación en condiciones reales de operación, a pedido nuestro, de la delegación paraguaya, en un convoy con bandera paraguaya, en el tramo de Santa Fe, desde el tramo de Corrientes hasta el puerto de La Paz, que vendía a ser la mitad del tramo más o menos comprendido que estamos discutiendo ahora. Ahí suben técnicos, delegaciones técnicas de Argentina, de Brasil, de Paraguay, de Uruguay y de Bolivia. Realizan una navegación de más de 30 horas y se puede verificar in situ con evidencias fácticas y testigos de que las intervenciones que Argentina argumenta como justificativo para el cobro del peaje son deficientes. El sistema de navegación es deficiente. ¿En qué sentido deficiente? Que son cuestiones muy técnicas, te puedo profundizar en eso, pero básicamente el sistema de bollado no acompaña, o el marcado del canal no acompaña. Todo lo que describieron ellos. Lo que nosotros venimos de... Supuestamente hicieron o qué sé yo. Los argumentos que nosotros presentamos desde el inicio se fundamentan en esas evidencias fácticas que pudieron ser verificadas in situ por todas las delegaciones. Y eso es lo que nos deja, además del escenario político que cambia, también el sustento técnico que nosotros argumentamos por más de un año se puede comprobar desde el momento en que se verificó eso in situ en una condición real de operación. Bueno, estamos con Raúl Valdés, presidente del CAFIM, aquí y el triunfo de mi ley abre oportunidad de solución al peaje en la hidrovía. Fue lo que dijo justamente Raúl Valdés, presidente del Centro de Armadores y Fluviales y Marítimos del Paraguay, recordando que el próximo mandatario argentino había defendido el libre mercado y el tributo ataca esta posición. Y el tributo, claro, el cobro, supuesto, ataca esta posición de mi ley. O sea que van a tener que, de algún lado va a tener que borrarse esto, ¿verdad? O sea, dar vuelta la página. No sé qué dirá la canciller, la nueva canciller argentina a partir del 10 de diciembre, la señora Diana Mondino, futura canciller que es muy profesional, dicen, habla varios idiomas. Luego que el presidente electo la haya confirmado en el cargo, la economista aseguró en sus redes sociales estar trabajando para achicar el Estado y eliminar los impuestos. Y todo esto forma parte del impuesto también, ¿verdad? Por supuesto que sí. Nosotros siempre dijimos que era un impuesto y no una tasa retributiva porque no existe un servicio en contraprestación. Entonces, ¿qué es? Es un impuesto. Es un impuesto. O sea, es una obligación. Exactamente. Y no debe de ser así. Y eso nos trae un beneficio para el sistema de transporte. Entonces, definitivamente, nosotros consideramos que siempre fue un impuesto. Porque hay que partir de la base que el río es un canal de libre navegación para todos aquellos países que conforman el mundo de la hidrovía. ¿Verdad? Esto viene desde la época de, qué sé yo, antes de la Segunda Guerra también y después se acentuó también eso en Europa después de la Segunda Guerra de que la libertad de la navegación en los ríos es una prioridad, etcétera, etcétera. Más aún consagrado para los países sin litoral sobre el mar. Sí, más todavía para nosotros. Eso está consagrado por las Naciones Unidas, el acceso al litoral marítimo. Y yo creo que Bolivia y Paraguay más que nunca tienen que ponerse, unirse y ponerse fuerte ante esta situación. ¿No te parece? Por supuesto. Por eso que lo que estamos buscando acá es que se respete la institucionalidad. Porque nosotros no negamos de que hay deficiencias y que son necesarias las intervenciones. Ahora, las intervenciones que se están haciendo no son suficientes para cobrar un peaje, pero también sabemos y estamos informando a la Argentina de qué es lo que se tiene que hacer para que efectivamente eso se traslade a un beneficio para todo el sistema. Qué bueno sería un encuentro entre Milei y Santiago Peña. Porque sentados ellos con un cafecito de por medio. ¿Qué tal está el café? Porque hoy es el Día Mundial del Café. ¿Te gusta el café? Me encanta el café. Siempre es rico el café acá, Bruno. Sí, pero hoy es un día especial. Hoy es el Día Mundial del Café Expreso. ¿En serio? No sabía. El tipo de café que quiera acá te hacemos. En serio. Bueno, qué lindo sería que se sienten en torno a una taza de café o a varias los presidentes Milei y Peña y, bueno, se focalicen sobre este punto en particular para tratar de, digamos, limar asperezas y qué sé yo. O si no, cómo se va, digamos, se va a impulsar el andamiaje regional. Sí, sí. Ni siquiera hay buenas intenciones de sentarse a hablar, a conversar. ¿No te parece? Siempre dijimos que esto se debe solucionar primero con voluntad política. Y hoy creo que se dan ciertas condiciones. Por lo menos hay señales, buenas señales de que se puede sacar adelante y solucionar este problema de fondo. Bueno, el mandatario paraguayo Santiago Peña, que hoy cumple 100 días en el gobierno, invitó al presidente electo de Argentina, Javier Milei, a visitar Paraguay antes de su investidura el 10 de diciembre. Antes, porque ya Milei dijo que iba a Estados Unidos e iba a Israel, seguramente ya con el cargo oficial de presidente. En todo caso, antes sería bueno que venga por acá. En una conversación telefónica, eso lo manifiesta Santiago Peña, lo invita oficialmente, digamos, a Milei para que venga antes de su investidura a visitar Paraguay. También informó de esto el canciller paraguayo Rubén Ramírez Lescano. Fue un diálogo afectuoso. Javier Milei tiene un conocimiento vasto de la agenda bilateral, dijo Ramírez Lescano Peña, un economista de derecha, al igual que Milei, acudirá a la toma de posesión, aseguró el canciller. Sobre la invitación, el canciller consideró que va a ser complejo, pero existe la posibilidad de que se realice antes de la ceremonia esa visita preanunciada de Milei a Asunción. En todo caso, Milei ha aceptado visitar Paraguay, remarca el canciller. Bueno, esperemos que se dé esto, porque es fundamental un encuentro así, mano a mano, sin intermediarios, directamente sobre algo tan importante, sobre todo para nosotros. Por supuesto. Porque hay que recordar que la hidrovía es el paso fundamental que tiene Paraguay, como bien decía, país sin litoral marítimo. Sí o sí tenemos que pasar por ahí con nuestros productos y las mercaderías que vienen de... El porciento del comercio exterior pasa por la hidrovía, del Paraguay pasa por la hidrovía. Que vienen de afuera al Paraguay y las mercaderías o productos que van de aquí afuera. Todo eso se encamina por la hidrovía, va camino a su urgente privatización. La hidrovía, dice también un comunicado acá, con pliegos licitatorios ya confeccionados. Una de las prioridades del gobierno de Javier Milei será la vuelta de la vía navegable, será la vuelta de la vía navegable troncal a manos privadas. El rol clave de Guillermo Dietrich. ¿Vos sabías algo de esto? Sí, se habla... ¿Y de qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, realmente se refiere más al tramo de Santa Fe al sur. Recordemos que luego de más de 25 años cayó una concesión que estaba justamente en manos privadas, como dice ahí, para las obras de infraestructura hidradado, que con luces y sombras funcionó muy bien en la Argentina. Y después de eso lo que pasa es que se estatiza eso, se crea, digamos, se otorga la potestad a la Administración General de Puertos, la AGP, para la dirección y gestión de las obras de hidradado. ¿A AGP qué es? ¿A AGP? AGP es la Administración General de Puertos en la Argentina que a quien fue otorgada, a cuya entidad fue otorgada la potestad de la gestión de toda la vía navegable? ¿Tiene una suerte de credibilidad la AGP o es un departamento así creado aleatoriamente para justamente recaudar? Nosotros somos de la teoría de que el Estado, por lo menos nuestros gobiernos, no tienen capacidad suficiente para gestionar eso. Y esa es una deficiencia, digamos, no una deficiencia, pero es, digamos, una dificultad asumida por los gobiernos regionales, incluso Paraguay y Argentina. No tienen infraestructura, no tienen fondos para financiar obras de tamaño envergadura. Entonces, ¿qué pasa? Se concesiona. Y la concesión es a riesgo empresario. Es como debería funcionar, como una ruta concesionada. La hidrovía estuvo concesionada en la Argentina por más de 25 años. Sí, bueno, pero hay que pulir todo eso. Hay que justamente sacar todo eso de encima, porque esos son aditamentos, son cuestiones que más bien empañan la cuestión directa y confunden, por un lado, y entorpecen también el accionar de los gobiernos. Todas estas cuestiones así que se crean para supuestamente, porque están los otros que no quieren trabajar, entonces le tiran la pelota al supuesto nuevo organismo que se va a ocupar de tal cosa. Pero todo es una bola terapia gigante donde se embadurna la cancha en vez de limpiar la acera, digamos. Claro, la ejecución impecable es lo que marca la diferencia. ¿Qué va a hacer la AGP? En vez de, digamos, gestionar como corresponde, se da la vuelta y subcontrata de nuevo a la misma privada. Enturbian las historias. Exacto. Complican las historias. Y de hecho que es uno de los, una de las, por propias declaraciones del próximo ministro de infraestructura argentina, la AGP es uno de los organismos del Estado que está en tela de juicio si realmente beneficia o no al funcionamiento del país. Si según mi ley, su gobierno va a funcionar con ocho ministerios, no sé cuántos supuestamente va a dejar de lado, esta AGP no tiene, no debe ni de existir en el, en el, en la agenda de este señor y de su primer anillo, ¿verdad? Porque no tiene sentido. O sea que él va a limpiar el camino, quiere, pretende, no sé si se, le van a dejar. Esa ya es otra historia. Exacto. Una cosa es ahí lo que él ha escrito en los papeles, en la intención, ¿verdad? Y otra cosa es que le dejen, AGP es la Administración General de Puertos, es una sociedad del Estado de la República Argentina que tiene a su cargo el cumplimiento de las misiones de explotación, explotación y mantenimiento de la infraestructura de las áreas, ¿qué dice? De las áreas no, 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 no concesionadas. Como así también las funciones de autoridad de aplicación y ente de contralor del cumplimiento de las obligaciones contractuales, de las concesionarias, ¿verdad? Una cantidad de palabras. ¡Al Pepe! Dios mío, toda esa gente tiene que volar. Estos organismos tienen que desaparecer allá y acá, por supuesto, o acá y allá. Hay que limpiar el camino, limpiar el camino, tenemos que ser mucho más directos. Vamos al grano, como quien dice, vamos al grano de café. Hoy es el Día Mundial del Café. Bueno, y despedimos a Raúl Valdés. ¿Sos optimista de lo que va a venir y en positivo se van a cristalizar las cuestiones a partir de ahora? Sí, soy optimista porque las señales son positivas. Se habla de integración, se habla de levantar restricciones y me refiero no solamente al peaje, sino que también a otras restricciones que son aplicadas a la flota paraguaya para el tránsito a través de la Argentina. A ver, ¿cuáles son? Otras cuestiones relacionadas con inspecciones, relacionadas con el practicaje, con el cabotaje, o sea, un montón de restricciones. ¿Y eso va a seguir o no? Y nosotros creemos que siguiendo esa misma línea se tiene que revisar, se tiene que cortar, se tiene que estimular el crecimiento, no frenarlo. Bueno, Raúl Valdés, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, CAFIM, estuvo con nosotros, muchas gracias. Y espero que todo salga a pedir de boca, porque detrás de ustedes estamos todos, ¿verdad? Y está Paraguay. Y esperemos que esa invitación cursada por el presidente Peña a mi ley se concrete y antes de su asunción al cargo, oficialmente como presidente electo, venga a Asunción y se charle con él sobre varios puntos, sobre todo este, el de la hidrovía que realmente hay que solucionar a como dé lugar. Por el que˙. Si˙. 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 Si˙.